Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender a leer y escribir números romanos. Veamos entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta para leer y escribir números romanos? Primero, ¿en dónde los hemos visto? ¿Tú lo recuerdas en matemáticas? Bueno, no solamente los hemos visto en matemáticas, también los hemos visto en otras asignaturas, por ejemplo, en historia u otros libros, porque los números romanos suelen ser usados para marcar siglos o para marcar algunas épocas del año. Incluso, no necesariamente siglos, pero suele usarse en esta materia. Muy bien, veamos entonces una de las cuestiones principales para los números romanos. Dice que es uno de los sistemas de numeración más antiguos que todavía se usa en la actualidad. Este usa siete letras mayúsculas. La I que representa uno o que vale uno. La V que vale cinco o representa cinco. La X que representa diez. La L que representa cincuenta. La C que representa cien. La D representa quinientos. Y la M representa mil. Es muy sencillo, ¿verdad? Nada más que ya cuando necesitamos representar números que no son estos o que no son múltiplos de diez, pues puede ser un poco complejo, pero sigue siendo fácil si nosotros nos aprendemos los básicos. Veamos qué otra cosa tendremos que considerar. Bueno, es importante que también sepas que algunas reglas son que cuando un símbolo aparece después de un igual o mayor, se le suma su valor. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos tres veces la letra I. Y como está tres veces, pues se suma. Uno, dos, tres, porque recordemos que la letra I representa el número uno. Vamos a ver, también cuando un símbolo aparece antes de uno mayor, quiere decir que le vamos a restar su valor. Por ejemplo, aquí tenemos la letra I que sabemos que no representa uno y la letra V que sabemos que representa el número cinco. Digamos que tenemos un uno y un cinco, pero cuando hay un número menor antes de un número mayor, se lo vamos a restar. En este caso, por ejemplo, pues si a cinco le restamos uno, nos da cuatro. Quiere decir que la I y la V juntas nos da cuatro o nos trata de representar el número cuatro. Veamos entonces. Un símbolo no puede usarse más de tres veces seguidas. Lo correcto es escribir de esta forma, la I tres veces para representar el tres. Y si nosotros representamos el cuatro, pues tendríamos que colocar la I y la V. ¿Por qué? Porque representa que le vamos a sumar uno al cinco, ¿verdad? Los símbolos V, L y D no se pueden repetir. Es decir, no podemos poner V, V o tres veces L o dos veces D. Es incorrecto en este sistema de numeración. Bien, aquí tenemos algunas representaciones. Tenemos en la parte, en esta columna, el número romano y en esta columna, el número decimal, que es el que nosotros usamos habitualmente. Veamos. Tenemos este primero que es la I y la V. La I que nos representa el número uno y la V que nos representa el número cinco. Por lo tanto, quiere decir que a cinco le vamos a quitar uno. Quiere decir que estas dos letras juntas representan el número cuatro por las reglas que vimos anteriormente. Ahora tenemos aquí la I y la X. Y nos representa uno y X nos representa diez. Por lo tanto, de la misma forma se hace una resta. Diez menos uno, nueve. El nueve, en números romanos, se escribe de esta forma. Y aquí tenemos una X, una L y una V. Bueno, vamos a avanzar uno por uno. Vamos a dejar esta X para explicarla un poquito. Más adelante vamos primero con la L. La L nos representa el cincuenta, que es el que tenemos aquí en el número decimal. ¿Por qué menos diez? Bueno, regresamos entonces a la X porque es menor y la tenemos antes. Quiere decir que a ese cincuenta le vamos a restar diez. Entonces sería cuarenta. Cuarenta más este cinco, porque es lo que nos representa la V y es lo que tenemos aquí, es cuarenta y cinco. Quiere decir que este número romano nos representa el número decimal, el número cuarenta y cinco. Bien. Veamos. Aquí tenemos casos correctos e incorrectos de algunos errores que podríamos cometer cuando interpretemos o cuando leamos o cuando nosotros representemos números romanos. Vean. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro Y. Es incorrecto. ¿Sabes por qué? Bueno, recuerda que te dije que las letras no se pueden repetir cuatro veces. El máximo número de veces que se pueden repetir es tres. Entonces, esto es incorrecto. Nosotros para representar el número cuatro tendríamos que hacerlo así, una Y y una V como lo vimos anteriormente. Aquí tenemos una L y cuatro X tratando de interpretar el 90. De la misma forma es incorrecto porque estamos colocando cuatro X. Estamos violentando otra vez esa regla que dijimos. No se repite más de tres veces una letra. Por lo tanto, la forma correcta de colocar el número 90 es una X que nos representa 10 y una C que nos representa 100. Por lo tanto, sabemos que a ese 100 le vamos a restar 10. Y entonces sería el número 90 el que estamos representando. Bien. Aquí tenemos otros dos ejemplos de lo que se debe y de lo que no se debe hacer esta vez con el número 40. Observemos como aquí pusimos cuatro veces la X como intentando interpretar o decir que como la X vale 10, pues 10, 20, 30, 40. Pero no podemos repetirla cuatro veces. Así que esa es la forma correcta de hacerlo. Colocar la X que vale 10 y colocar la L que vale 50. Sabemos que se le resta y esta X y esta L nos representan el 40 en el sistema decimal. Vamos a ver, ahora sí, unos ejercicios en los que tú me vas a ayudar porque estoy segura de que ya entendiste perfectamente las reglas para leer los números romanos. Veamos. Tenemos aquí el 234 en número decimal. ¿Cuál de estos tres lo representa? Bueno, veamos. La C sabemos que vale 100, 100, 200. Todos coinciden con el 200. Para interpretar el 30. ¿Podemos tomar o tener en cuenta que sean 3X? Sí, sí pueden ser 3X. Aquí son 2, por lo tanto este no sería. Aquí son 3, por lo tanto sería este de aquí. 234. Este de aquí es nuestro 234 en número romano. Veamos ahora el 425. El 400. Bueno, recuerda que la D representa 500. 500. 500. ¿Y por qué te digo que el 500 sí es el 400? Porque no podemos colocar 4 veces. La letra C, recuerda que esa es una de las reglas. Entonces, al 500, a la letra de 500 le vamos a poner una C antes para que represente una resta y sean 400. 700. C, D. Este sería el correcto porque tiene una C, una D y el 25, por lo tanto sería esta, esta opción en número romano. Vamos a ver ahora, tenemos 741. ¿De qué forma vamos a interpretar o vamos a convertirlo en número romano el 700? Tenemos aquí una D que son 500 y 12, que serían más otros 200. 500 más 200 pues son 700. Por lo tanto estos dos nos coinciden. Pero ahora vamos a ver el 41. 41. Aquí tenemos una X y una L y aquí tenemos una X y una D. La D pues no tiene nada que ver aquí porque ese es un 500. Por lo tanto sería la primera opción que en la primera parte nos dice 700, luego X y L nos representa el 40 y está ahí de aquí el 1. 741 con este número romano. Vamos a ver el 96 ahora. Tenemos aquí una C y una X. Que pues me parece que aquí no está muy correcto porque recordemos las reglas. Ahora tenemos aquí una X y una C. En la X en esta parte pues sí nos correspondería. ¿Por qué? Porque nos indica que a este 100 que nos representa la C le vamos a quitar 10. Ya tenemos el 90 aquí interpretado más estos 6 que tenemos aquí. Por lo tanto este 96 en este aquí nos corresponde al número romano. Veamos entonces 103. ¿Qué número nos representa? Perdón. ¿Qué letra en la numeración romana nos representa el 100? La C. En los tres tenemos la C pero ahora nos falta ver el número 3. 103. Aquí tenemos la X que nos representa el 10 y la Y que nos representa el 1 lo tenemos tres veces. 103. Esta sería nuestra opción correcta. Veamos ahora el 68. El 68. Observemos. Aquí tenemos una L que nos equivale a 50 en número decimal. 50 y tenemos una X que equivale a 10. Serían 60. Aquí tenemos una D que equivale a 500. Entonces este no tendría nada que ver. Aquí tenemos una una L. Perdón. Aquí les dije que esta equivale a 50. No, perdón. Aquí tenemos una L que equivale a 50 y una C que equivale a 100. Pues estos números no estarían muy correctos porque tenemos aquí un 50 y un 100. Entonces no sería correcto. Nos quedaríamos con la primera opción porque tenemos la L que equivale a 50. La X que equivale a 10. Es decir, esos 50 más otros 10 son 60. Más estos números de aquí que es el 5 y 3 y que nos representan un 1 cada 1. Entonces sería el 68 aquí. Bien. Veamos otros ejercicios más pero esta vez observa que no nos están dando el número decimal. Nos están dando el número de la numeración romana y vamos a ver a cuál corresponde en la numeración decimal. Veamos. Tenemos una C, una L, una B y una I. La C, ¿sabemos qué? Representa a 100. La L, 50 y la V y la I, el 6. 156 que es esta que tenemos aquí. Vamos a irlos encerrando para que observes bien cuál estamos seleccionando. Tenemos aquí una D, una I y una V. La D recuerda que nos representa 500. Y la, el 1 y la V nos representa el número 4. Por lo tanto sería 504. Aquí tenemos una C que nos representa 100. una L que representa 50. 2X que representan 10 cada uno. Por lo tanto llevamos 150, 60, 70, 170. Y esta aquí nos representa el número 9. 179. Sería nuestra representación en el número decimal. Vamos ahora a esta parte que es la D que representa 500, la L que representa 50 y este que representa 5. 555. 555. Vamos a este de acá. Recuerda que la C representa 100. 100, 200, 300, 1 y 2. Porque las I representan 1. 302. Ahora tenemos este de acá. La C nos representa 100. La D, 500. Entonces como es menor le restamos 1. 400. Y luego tenemos una L que nos representa 50. una X que representa 10. Por lo tanto serían 60. Y esta I, 61. Entonces sería 461 la respuesta correcta. Veamos otro más. Tenemos una X que representa 10. Una C que representa 100. Por lo tanto le restamos esos 10 y serían 90. 90. Y este número de acá. Y este número de acá nos representa el 6, el número decimal. Por lo tanto sería 96. La respuesta correcta. Y veamos este último ejercicio de aquí en el que tenemos una D que equivale a 512. O sea, 500, 600, 700 y una V. 500, 600, 700, 700, 4. Porque recuerda que si la I o el 1 está del lado izquierdo del 5, pues se lo tenemos que restar. Serían 704 la respuesta correcta. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y que practiques. Lo más importante es que aprendas los números base o los básicos. Y ya dependiendo de eso, de que tú los memorices, puedes ir practicando para que así leas cada vez más fluido los números romanos. ¡Hasta luego!